¡Ala del sol! ¡Ala del sol! ¡Ala del sol! ¡Ala del sol! ¡Ala traicionada! ¡Ala del sol! ¡Ala del sol! ¡Ala del sol! ¡Ala del sol! ¡Pensé! 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 ¡Pens Amiga, cuidaré tu voz Amiga, cuidaré tu voz Amiga, cuidaré tu voz Amiga, cuidaré tu voz En mi templo, en el templo, en mi templo de la teura, teura. En mi templo, 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 en mi templ No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no